Gerencia para Todos con Rafael Nieves es presentado por Multimedia Acción Empresarial. Gerencia para Todos ofrece a toda su audiencia interesantes herramientas para emplear mejor su tiempo y alcanzar los objetivos. Por eso vamos a conversar hoy con el instructor certificado de David Allen Company, el ingeniero Rosendo Roche. Quisiera que nos dijeras por favor en qué consiste la metodología GTD. GTD pasa en cinco pasos. Lo que van a hacer es ubicarnos dentro de un nivel de productividad elevado, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Cinco pasos. Capturar es el primero, donde recolectamos todas las cosas que llaman nuestra atención. El segundo paso es clarificar, definir que hay cada uno de esos asuntos. El tercer paso, organizar, ubicar los resultados en recordatorios en lugares importantes. El cuarto paso es reflexionar, asegurarnos de que me esté operando activamente. Y el quinto paso es definitivamente hacer. Fíjate que hay cuatro pasos antes de hacer. Todo necesario de esos cuatro pasos. Excelente. Gerencia para Todos te ayuda a organizarte mejor. Gerencia para Todos con Rafael Nieves Fue presentado por Multimedia Acción Empresarial ivamente. Luego de esos cuatro pasos. Finques. Fue presentado por la придilla. Barcos. 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 Gracias.